Don't stop me because I'm having a good time, having a good time La academia abrió sus puertas y el país entero ya palpita Mi nombre es Guillermo y estoy preparado La gran fiesta del suceso televisivo de la década La academia, papá ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Y este sábado La fiesta es en Asunción Te esperamos en el Polideportivo de la Universidad Americana A partir de las 8 horas Y vos, ¿estás preparado? La academia, la realidad, supera la ficción